No puesto en posición De que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, no le caño, no Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea Suri Heavy, wey al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pesos pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora cuando se pueda Ay de la una Suri Heavy, wey al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pesos pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía Ahora cuando se pueda Ay de la una Dale, vive, mami, please Deja ese gocudo Que yo sé que nada ni sobre tuyo Guantanamera Para, 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 para Para todo, apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Que listamos, alquimás conmigo, alquimás, preparo, alquimás, su tu pati, ella, alquimás, 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 alquimás. Pa' compartirlo contigo, mujer, toda la vida buscándola, si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal, esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo nunca... La monté en la milada, me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas, fresita, su mamá no sabe nada, cuéntame esa balanza, abundame esa hula, moh, I don't speak portugués, I can speak ingles, dale mamá con tu taca-ta, 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 se me para cuando me lo rosa, abre la tienda como una mariposa, Trato pues se le moja la babosa, mi baby come caro, tú la llevas donde rosa, estoy yo en barbosa, le puedo pa' la próxima en la posa y me va a hacer rosa, que tú no eres mi esposa, pero yo voy a... Para, 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 para para todo, apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo, que y está, moh! Aquí más conmigo, alquimás, 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 para efectivo, I don't speak if you miss any light, cay, es una balanza, y ya clima más, Dupe el piloto en el LZ, Como Bonnie and Clay, estamos fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice toto, bella que ya Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tus amigas, en bajistas les metí No supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes Para, 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 para todo Apaga la luz, apaga todo Apaga la luz, apaga todo Que el amor, hay que más conmigo Precuro, hay, hay, hay Soto, hay, 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 hay Tira, hay, 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 hay Tira, hay, hay, hay Tú eres un millón, si te vas conmigo Puro Cristian George Vendí Valenciana Pa' ti me sobra lana Toma chupete, importate que aprieten Pa' lo va a bajar el chupete Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy rulli Come on Honey, I see you Looking at me I'm ready to go with you Sexy Para, 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 para todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!